El polémico indulto que por motivos de salud ha otorgado el presidente de Perú al exmandatario Alberto Fujimori ha generado manifestaciones de protesta por un lado y celebraciones por otro. Sus simpatizantes han celebrado la noticia a las puertas del hospital de Lima en el que está ingresado desde el viernes por problemas de presión arterial. Hasta allí se acercaron Keiko Fujimori, líder del partido de Fuerza Popular, acompañada por sus hermanos. En un tuit, Kenji agradeció a Pedro Pablo Kuczynski por el noble y magnánimo gesto de brindarle el indulto humanitario a su padre y dijo que estarán eternamente agradecidos con él. Pero el perdón de Kuczynski llega tres días después de que una facción del fujimorismo evitara que fuera destituido por el Congreso. Una coincidencia que ya ha provocado un gran rechazo dentro y fuera del gobierno. La renuncia de dos congresistas le deja al grupo oficialista tan solo con 16 parlamentarios. Fuera, las protestas callejeras se multiplican por haber indultado a un dictador condenado por delitos de lesa humanidad. Muchos cuestionaron si había un acuerdo político detrás de lo que la actual oficina del presidente describió como un gesto humanitario.